Bueno, señores, seguimos aquí en la presentación del nuevo álbum de Skabalachi Boy, titulado Trayectoria Parte 2. Y aquí tenemos a... ¿Di tu nombre? Johnny Fama. Johnny Fama, que viene a cantar esta noche aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo conociste a Skabalachi? Vale, Skabalachi le conocí en el estudio de... Skabalachi no es Skabalachi. Skabalachi Boy. Le conocí en el estudio de Atchana Records. Atchana Records. Sí. ¿Has visto alguna canción con él alguna vez? Con Skabalachi nada. Skabalachi. No confundí, señores, no es Skubalachi. Skubalachi es otra persona. Skabalachi, Skabalachi Boy. Skabalachi Boy. Tú eres artista de temblete, rapero, ¿de qué eres? ¿Qué género musical haces? Vale, sinceramente de todo, de todo. ¿Haces de todo? Sí. ¿Y hoy qué es lo que nos vas a dar aquí esta noche? Vale, os traeré temblete. ¿Vas a traer temblete? Del título B4B9. Puedes cantar el cojo de tu temblete. Siempre, siempre. Encántalo ahí. B4B9, 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 B4B10, B4B9, 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 B4B10, B4B9, B4B9. Vale, esto es suficiente. ¡Bien, señores! Vale. Esta noche vamos a divertirnos aquí bastante. ¿Cuál es tu mensaje para el público ese que sigue la música de Guinea Ecuatorial? Vale, el mensaje sería que estas fiestas que pasemos sin dificultades. Ajá. Porque todos somos la patria. Difícil pasarlo sin dificultades con el COVID Pero bueno, vamos a intentar pasarlo así como nos está comentando Despide, despide esto, ¿no? Seguimos aquí en la presentación del nuevo álbum de Escavaracci Boys ¿Cómo se titula el nuevo álbum de Escavaracci Boys? Bueno, no sé Se llama trayectoria parte 2, señores Trayectoria parte 2 Próximamente en todas las plataformas digitales ¡Suscríbete al canal!